Por supuesto que en un jueves de belleza, la sección de moda no podía faltar y más así como que llega el calorcito. Marisa, Marco, buenos días. Ya como que nos invita a destaparnos, a activarnos. Vamos, vamos. Yo soy como lagartija en invierno, como que me apago, pero nada más pega el calor y hace sol y me sale y lo hago. Y vámonos a la calle. Es que todo, la ropa, los accesorios, todo te activa. O sea, el sol es como un complemento así para andar lleno de energía. ¿Cómo viene el verano? Se llama pretexto, pero bueno. El veranito, ¿cómo viene? Viene delicioso. Viene con mucho color. Mucho color. Vamos a hablar de nuestra paleta de todos los colores que vienen en verano, todos los accesorios, todos los detalles que tienes que estar cuidando para este veranito. Exacto. Me encanta. Hoy te vamos a ver nuestro primer ejemplo, nuestro primer modelo. Bien decías, estos colores que siguen vigentes en este verano 2014. Así es. El neón ya se quedó aquí en nuestro guardarropa. Aquí lo estamos viendo. Te fijas cómo tienen colores brillantes, tenues, con neones. Vemos los collares con... Aunque son perlas, vienen también en la misma onda de los neones. Así es, son como chaquiras, en realidad es como madera. Ah, ok, ok, ok. Ya vamos a empezar a ver todo lo que es fibra natural en los collares, siempre en verano salen porque tiende el metal a darte alergia con el calor. Con el sudor, sí, claro, 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 claro. Ya empezamos a ver las fibras naturales, semillas, madera, telas. Oye, Marisa, en cuanto a las telas, te iba a decir ahorita que es natural, ¿el algodón es lo que viene para el verano? Sí, es algodón, algodón, 100% algodón. Vamos a ver poliéster en combinación con algodón. El algodón siempre está vigente, nada más que en combinaciones con otras telas. ¿Esto qué es, Marisa? Es poliéster. Ah, es poliéster. Ajá, es 100% poliéster. Pero viene muy delgadito, ¿no? Ajá, está delgado, tiene forro, así que porque tiende el poliéster a ser un poco caliente, pero aquí está forrado, así que eso permite. Hay tecnologías, inclusive toda la ropa dry fit es de poliéster, nada más que la tecnología, no sé si como hagan el tejido, no sé a qué se deba, pero es dry fit. Así es, ¿no? Oye, en cuanto a las grecas, Marcos, ¿qué onda? Pues viene trivial, no sé si es lo trivial, no me equivoco, ¿verdad? Así es. Igual, o sea, continúa. Lo tribal continúa, todo lo étnico, rayas, también estabas mencionando, Ada, las rayas. Como lo que tú tienes, ¿no? Por ejemplo, y nada más en combinación con neones, ¿no? Entonces, vamos a animarnos ya, vamos a ponernos estos colores que nos hagan sentir vibrantes todo el día, ¿no? Además te pones de buenas, en serio, cuando traes colorcitos así claros. Sí, claro, es que no hay color, hay que recordar que los colores son sensitivos. Así que hacen que te pongas de buenas, hacen que te levante el ánimo. No, y Marcos también viene ya pegándole al playo. Yo me lo he visto para la guerra, creo, ¿verdad? Para la guerra, sí. Como debe de ser. Pero con color, dice. No, 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 ya está con toda la tendencia, ¿qué tal? Como el calorcito, invita, invita. Este, ¿para qué ocasionar, Marcos? Porque me llamó la atención las dos piezas. Mira, le comentaba a Marisa que me decía, yo he visto unos atuendos así de una marca italiana muy reconocida, Versace. Sí, está muy fresco, está muy de cóctel. Me gusta hasta para los viñedos, lo comentaba hace rato, ¿no? Sí, 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 te irías con esto al valle, o sea, una, una, la va súper bien vestida, si era allá, como era allá rico y todo. Está súper, para el valle, claro que sí. Está fresco, estamos viendo otra vez algodón, es una prenda de 100% algodón en la parte de abajo. Ok. Con un chifón de, de poliéster, ¿no? Que es también poliéster. Me gusta porque eso te hace sentir mucho más cómodo. Así es. Sí, bastante. Oye, Marisa, las bolsas, a mí este tipo de bolsos en mujer me gustan mucho y se me hace que son muy elegantes. Se me hace que es como para salir, no es un bolso así muy como para el diario, pero se me hacen muy bonitos y se me hace que son muy elegantes. ¿Cómo vienen? Así es, viene mucho el sobre, aquí estamos viendo... Ah, se llaman sobres, ya te voy a aprender algo hoy. Ok, ok. Aquí estamos viendo un sobre en XL porque también hay medidas en los sobres. Ok, ok, ok. Así es, entonces aquí estamos viendo uno grande. Es muy elegante, es muy coqueto, pero no es nada práctico. Es lo malo de los sobres. Sí, es como para ir un día con él nada más, no para el diario. Tendemos las mujeres a traer hasta... Hasta suena si se puede abrir. Sí, traemos todo en el bolso, nada nos hace falta. Ahora sí que es de vestir. Así es. Es así, de plano. Para que eches poquito de tu maquillaje y se acabó. Exactamente, de tu cartera y ya. Y pues está muy adecuado cuando vas a los viñedos, cuando vuelvas a comer, tiendes a no traer tan cargado, ¿no? Tu bolso, entonces viene muy fuerte. Aquí lo estamos viendo en piel con una hebilla. Te fijas, la hebilla está como tipo vaquera. El vaquero empezó con nosotros en otoño, invierno, sigue para verano, sigue con nosotros. Lo vamos a ver las botas. Vaqueros y colores. Así es. Vamos a ver los vestiditos de colores con tus botitas vaqueras. Es parte de lo que viene dictando la temporada. ¿Qué trae ella? No sé si sea collar o gargantilla. No, es un collar con un tamaño bastante considerable, que viene fuertísimo. Fuertísimo, aquí lo estamos viendo en metal, pero trae perlas de colores y trae también unas texturas como agujetas trenzadas dentro del mismo metal con colores neones. ¿Los accesorios vienen muy grandes? Sí. Enorme. Siempre, siempre. Eso. Siempre vienen muy grandes. Apusemos de ellos, por favor. A mí me gustan, nada más se ve bonito. Me gustan bastante en una mujer, yo pienso que es un adorno principal en una chica. Sí, 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 a ver, fíjate que son los caballeros, a mí no me gusta, yo no uso nada y no me gusta, pero las damas, sí, por favor. Pero está muy, pero está muy, los caballeros traen la pulperita, igual la de piel. Pero pongan. Es que me dio risa lo que me acordé de mi papá, que le regalamos, hicimos un viaje, ¿no? Entonces, era muy común en ese lugar, en ese país, es que los hombres, muy fashion, ¿no? Y papá, no lo pudimos hacer Le duró como dos minutos Papá le dice, no, ya me lo quité Dice, me siento incómodo Ustedes, señoritas Sí, vayan Dense una vuelta Donde las van a asesorar Para ver qué accesorios se utilizan Yo se los digo como caballeros, las pulseras grandes Los anillos grandes Nada más que hay que saber cómo Porque si no van a parecer piñatas O disfrazadas Sí, que es diferente Sí están bonitos, pero hay que saber cómo Precisamente por los colores que vienen tan intensos Sí pueden parecer disfrazadas El porte también Por ejemplo, ahorita Marisa trae Este collar que está muy bonito Y es muy grandote Pero nada más trae su reloj, trae eso Colores muy neutrales A lo mejor si lo ves solo dices, no, no, está muy grande Pero cuando ya lo ves puesto De hecho hasta el color yo no me hubiera atrevido a usarlo Y se ve bien, o sea, de pronto como que a lo mejor Le hubiera puesto algo muy, muy, muy tradicional Ajá Y te fijas, es lo bueno hacer el contraste siempre Y los neones son muy... Hablábamos de color Aquí tenemos un color maravilloso A ver Qué bonito color El azul es precioso Azul eléctrico Ya sabemos que es uno de los principales colores de la paleta Aquí lo estamos combinando con naranja La tendencia del sombrerito Ya vamos a empezarlos a sacar de nuestro guardarropa O a empezar a adquirirlos Porque ya está el solecito fuerte Por favor, usen sombreros en tu ciudad No es como nada más para ir de vacaciones No, hay que vestirse bien Porque tienden a veces las mujeres De nada más comprarlos porque vas de vacaciones a la playa No, los puedes traer en tu ciudad En el diario lo puedes traer y se ve bien Claro, claro que sí Oye, además se ve bien fresco el vestido ¿Qué onda con este vestido? No, 100% poliéster Ok Está ligero Hay un vestido muy cómodo No es nada pegado al cuerpo Muy relajado Está muy sexy Sí, está bastante sexy Está un poco sexy de la espalda Y las aberturas de la parte de enfrente Tiende a dar una sensualidad Exactamente ¿Para qué ocasión? Pues yo sé También te irías al Valle con estos Claro, a donde quiera puedes invitar a comer A una salida ahorita fresca Aprovechando el clima que está muy verano Vamos ya a la calle No, Marisa Pero bien Por ejemplo, para los que les gusta usar estos sombreros ¿Cuál sería un básico de sombreros? Por ejemplo Ok, un básico pues el que es todo El de Palma El de Palma Ok Y hay algo muy padre Que puedes comprar las cintillos Los cintillos Tú los cambias de color Y ya cambias los colores Es algo muy práctico Y ya parece que traes mucho Oye, cuántos sombreros tiene Exactamente Es muy práctico que compres el beige Y ya te pones tú los cintillos O igual Conforme lo que traes Así es O igual Pues también adquirirlos Que son rayados O tipo también visera También como la visera Como los 70 Ya ves Como tipo de béisbol También de paja Son muy bonitos Bueno, ahí hay varias opciones Digo, vayan apuntando todo Porque ya saben No es necesario Ya nos lo había dicho Marco En alguna ocasión No hay que ser archimillonario Para vestirse bien Se puede Exactamente Si sabes qué es coger Y tienes un buen guardarropa Puedes andar vestido O sea, no hay No hay pretexto No, no, no Ya saben que en Daches Pues usamos la asesoría Y aparte de esos precios ¿A qué hora están abiertos? Sí, son súper Sí, tienen buenos precios Yo ya le estoy haciendo mi pedido a Marisa Tenemos la lista Tenemos la lista Cada cuando nos llega ropa nueva Marisa Todos los martes Todos los martes Es el día bueno Tenemos un último cambio Sí, de verdad Están muy buenos precios Anímense Si te voy a encontrar algo para ustedes A ver, don Marco Ilústranos Mira qué padre Fíjense el detalle Ahorita en el short Que viene con unas aplicaciones De vestida Así es Aquí está el contraste Completamente A los colores Que estábamos viendo ¿Te fijas? Muy fuerte Es pastel Es pastel Es un menta El short Es un rosita Pero Tiene Tiene unas chispas En neón Para que Así es El collar Me encanta Así no se ven Pero tiene chispas en neones Con colores pasteles Vienen mucho los shorts Marisa Muy Así En enseñar pierna Claro Así que cuídense Vestido corto O que pierden O sea Shorts y vestido corto Va a ser mucho Para la temporada Y está muy padre Mira porque aquí Bienvenidos los diseñadores Aquí está muy padre Porque el short Es corto Pero te lo pones Con una túnica Como está aquí Con nuestra modelo Y pues ya Te tapa la parte de atrás Y se ve bonito Digo O sea Yo digo shorts cortos Porque yo creo que a los caballeros No nos gusta más Las piernas Claro No pues mira Fíjate aquí Fue una opción De que igual Si no te animas mucho A traer ¿Qué le puedes poner abajo? Si no quieres el short ¿Qué le podrías poner? ¿O no? Mira Ok Aquí si no quieres Esta túnica Te pondrías a lo mejor Unos pantaloncitos de lino Pero de lino Ok De lino ¿Qué color es? ¿Blanco? ¿Y usted de blanco? Blanco Del color también Del short ¿No? Sí Oye Dime una cosa Marisa ¿Se usan los shorts con medias? Digo no sé Si estoy diciendo estupidez Pero No Sí se usan Pero en otoño Ah ok No ahorita no Ahorita no Se me asolean las piernas Por favor Si no vengan con las patas blancas y venosas No 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 Ven Tiene que traerlas Si es que se le ve Cuando están ahí todas las venidas De asolear Claro Lo hemos tenido ese tema aquí en este programa De todos los artículos que hay Para que te pongas en las piernas Igual si no Hay cremita Hay muchas cosas Pero luego lo repetimos Porque para que no haya pretexto De que no sabemos hacerlo ¿Verdad? Así es Porque si es importante que Que tengas bien atratada la pierna Si andas Si lo que pasa es que no Por favor no se pongan shorts Y nos van a enseñar las venas azules Por amor de Dios O si las nubes de las paturrias Todas blancas ¿Qué? ¿Puedo decirlo quince? Esa era la moda Allí en el siglo quince Me encanta Me encanta porque está así como Diciendo las cosas como No es que digo La verdad Que se pongan shorts Y que sea algo bonito No que sean Aterrorizados Todas traumadas No que sean una tortura Por todos los que pasen En frente Asolense las piernas Definitivamente Y si no pues las cremas De un brote artificial Así es Marisa Te agradecemos mucho Por tu tiempo Marco Ya lo saben Aparece en el teléfono Dash & Routique Es más que eso Es un lugar de asesoría De comodidad Como mujer Además buenos precios Le van a decir Que se ponga Por favor hagan caso Le van a decir Que se ponga Muchas gracias Gracias